La Fiscalía General de Justicia La Fiscalía General de Justicia A pesar de que el PAN ha intentado gritar a los cuatro vientos que se trata de un caso de persecución política por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, lo cierto es que en esta ocasión los acusados no tendrán cómo justificarse, pues la Fiscalía cuenta con más de 43 denuncias ciudadanas de personas directamente afectadas por el cártel inmobiliario. Pareciera que por primera vez estamos viendo los primeros destellos de justicia frente a la corrupción inmobiliaria. La pregunta es si todos estos personajes que han sido señalados por la ciudadanía recibirán sanciones por sus actos y también sobre todo si servirá para que las familias afectadas tengan justicia. Amigos, se siguen destapando las cloacas de los panistas y sigue saliendo más y más porquería. En esta ocasión, como escuchamos al principio, por parte de Cam Martínez, esta chica que es comunicadora política de la UNAM, vecina incluso de la alcaldía Benito Juárez. Ella nos hace el comentario y nos señala a este individuo, a este panista Santiago Tawada. Este personaje ha salido a gritar y a defender la supuesta inocencia de los panistas en esta demarcación, que se ha vuelto un bastión para los panistas ya con más de dos décadas gobernando ahí. Entonces ellos dicen que están siendo perseguidos por el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, como también explicó esta chica, va a ser muy difícil para ellos demostrar su inocencia cuando hay más de 40 denuncias ciudadanas en contra de esta gente. Hay un prófugo de la justicia, a este Christian von Roich, está este señor actual alcalde de esta demarcación. Y pues no solamente es eso, tienen el registro de 66 niveles excedentes en 40 obras iniciadas del 2019 al 2022. Es el periodo de Santiago Tawada, en donde pues está señalado por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero no es persecución política, por eso está entre comillas aquí en esta nota de Sin Embargo, sino es realmente una de las cochinadas más de los panistas. Santiago Tawada incluso salió a la luz el día de hoy 30 de diciembre. ¿Cómo es que el señor vendió un inmueble de 14.2 millones de pesos que nunca había reportado? Siempre con estas caritas de inocentes, de blancas palomitas, yo no lo fui, yo no lo rompí. Son unos viles y tremendos, miserables, corruptos. En la Ciudad de México, pues esto ha sido un escenario político muy complicado para los pañaguados. Bien, vámonos a leer rápidamente esta nota de Infobae. Dice por acá, la Ciudad de México ha sido un escenario político complicado para el Partido de Acción Nacional, debido a la tendencia de que los capitalinos han tenido por la llamada izquierda, o sea, por el gobierno de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, la cuarta transformación. Los blanquiazules se han hecho de un bastión y es la alcaldía Benito Juárez, que han gobernado durante más de dos décadas ininterrumpidamente. El actual alcalde de la Benito Juárez es Santiago Tahuada, quien acaba de comenzar su segundo periodo frente a la demarcación tras ganar las elecciones del 2021 con casi el 70%. La gente le brindó la confianza, pero pues no saben que votaron por un verdadero corrupto. Sin embargo, este bastión del panismo capitalino se ha visto tambaleado al ser blanco de una serie de acusaciones judiciales por parte de la Fiscalía General de Justicia de México en el llamado cartel inmobiliario. Pero, insistimos, estas denuncias o acusaciones judiciales vienen de las denuncias ciudadanas, no por parte del gobierno. El caso es un presunto esquema de enriquecimiento ilícito a través de intercambios, favores fuera de ley y extorsiones con constructoras, desarrollos inmobiliarios y empresarios, con el que se autorizaron innumerables manifestaciones de construcción para obras nuevas de forma irregular. Todo esto ha llevado a que incluso en años anteriores se le culpara a Jorge Romero, quien sea actualmente un dirigente panista, en donde uno de los edificios se derrumba en un terremoto, fallece gente, y todo esto es responsabilidad de esta gente por haber permitido estas construcciones ilícitas. Esta acusación, continuamos con la lectura, dice, ha tocado las administraciones de varios funcionarios panistas de relevancia política como lo son Jorge Romero Herrera y Cristian Von Roerich, ambos exdelegados de la Benito Juárez y actuales coordinadores del PAN en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Ciudad de México, respectivamente. Cristian, pues, está prófugo, actualmente es Santiago Tawada, que está en medio de estos señalamientos. El gobierno de Tawada también ha resultado manchado. En este caso, la Fiscalía Capitalina asegura que del 2017 al 2021, años en que abarca su primer periodo, se autorizaron más de mil manifestaciones de construcción para obras nuevas de forma irregular en la Benito Juárez. En Infobae México, revisamos las declaraciones patrimoniales que el alcalde de la Benito Juárez ha presentado a la Secretaría de la Contraloría, y esto es lo que encontró este medio. Las dudas del inmueble millonario de Tawada. En su declaración patrimonial, que entregó en el 2021, Santiago Tawada reportó ingresos anuales por 15.4 millones de pesos. En un año, el señor se embolsó 15 milloncitos de pesos. De este monto, solamente 969 mil 600 pesos son producto de su salario como alcalde, ni un millón de pesos. El resto lo tuvo como origen de sus ganancias privadas, 237 mil pesos por concepto de arrendamiento y 14.2 millones de pesos por la enajenación de un inmueble. Recordemos que enajenación de bienes, como de un inmueble en este caso, pues es el derecho de traspasar bienes de un patrimonio al otro. Sin embargo, pues Santiago Tawada jamás informó respecto de este mueble con este costo, con este valor de 14 millones de pesos. Sin embargo, este inmueble enajenado, entre comillas, nunca apareció en ninguna de sus declaraciones patrimoniales anteriores que Tawada presentó como alcalde de la Benito Juárez. Tenemos por acá, estas son las capturas de las declaraciones. Aquí está el nombre, Santiago Tawada Cortina Alcalde. Y pues aquí vemos los montos, los ingresos netos que él iba reportando en estos años. Aquí supuestamente este departamento que adquirió en el 2012, con un valor entre 1 millón 600 mil a 3 millones 200 mil pesos. Y así nos va mostrando, esto es del 2018 y este va para el 2019. Y en ningún lugar vemos un departamento o algún inmueble con un valor de 14 millones de pesos. Tres declaraciones previas y Tawada nunca mencionó el inmueble que posteriormente vendió en más de 14 millones de pesos. Entre el 2018, cuando comenzó a gobernar la alcaldía, y el 2021, Tawada dijo tener únicamente un inmueble, un departamento de 98 metros cuadrados con un valor de 2.8 millones de pesos que compró a crédito el 20 de diciembre del 2020. Este inmueble no puede ser el mismo que el alcalde de la Benito Juárez vendió por 14.2 millones de pesos, ya que sí aparece en la misma Declaración Patrimonial del 2021. No es hasta su declaración de este año 2022 cuando este alcalde ya no incluye este departamento. Motivo que se explica en la parte de sus ingresos, al mencionar que recibió poco más de 5 millones de pesos por concepto de enajenación de inmueble. Es decir, entre el 2020 y el 2021, Santiago Tawada recibió 19.3 millones de pesos por la enajenación de dos bienes inmuebles, pero solamente uno de ellos aparece en la versión pública de su patrimonio. Los ingresos de Tawada, el alcalde de la Benito Juárez tiene muchos más ingresos privados que los que recibe como funcionario público. La venta y arrendamiento de inmuebles es lo que más le ha dejado en los últimos años. Si esto no es evidencia de que existe un verdadero cártel inmobiliario en esa demarcación, entonces yo no sé qué es lo que quiere el PAN que se les demuestre. Si aquí estamos viendo que gana el tipo su salario como alcalde, menos de un millón de pesos, 969 mil pesos ganó en un año, pero todo esto azul que vemos acá, bueno, en esta gráfica equivale a un monto de 14 millones 215 mil pesos por las enajenaciones de estos inmuebles. Él los tenía escondidos en algún lado, los vende y se queda con esa la nota. Por eso es que están desesperados los panistas, gritando a los cuatro vientos que los están persiguiendo políticamente. Para el año 2021, pues el arrendamiento de él fue una ganancia de 206 mil pesos, su salario como alcalde 845 mil y nuevamente por enajenación de inmuebles 5 millones de pesos. El señor pues tiene un auto, dos cuentas y tiene una pequeña deuda, una deudita por allá con Bancomer. En cuanto al resto de su patrimonio, que se reporta en su declaración, se encuentra un automóvil, dos cuentas bancarias y una deuda. El automóvil es una camioneta Volkswagen 2017 que adquirió en el 2020 por 476 mil pesos que pagó de contado y en sus cuentas bancarias pues tiene dos cuentas de cheques, la de Banorte, y su deuda es con una tarjeta de crédito por un monto de 30 mil pesos. Les cuadra esta situación, imagínense, tengo una ganancia anual de casi 20 millones de pesos y en mi tarjeta de crédito debo 30 mil pesitos. Esto se me hace una verdadera locura por parte de estos panistas que honestamente son unos miserables, cómo se atreven de verdad a salir a decir que son inocentes, cuando a todas luces vemos que esta gente está robándose el dinero a costa de la seguridad incluso de los ciudadanos. Y pues, como bien dijo al principio Camp Martínez, esto esperemos sea ya pronto una justicia para estas familias que los han denunciado ya desde hace un tiempo y es urgente, es urgente que estos panistas de verdad paguen todas estas fechorías, de verdad no es justo. Mis amigos, esta es la información al momento, más evidencias de la corrupción de los paniaguados allá en la alcaldía Benito Juárez. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué más necesita el pan para aceptar que son una bola de ratas azules, unos corruptos? Pero bueno, les agradezco mucho su compañía, mis amigos. Si el video les gustó, apóyennos con ese valioso like. Cuídense mucho y nos vemos.